Estamos trabajando junto con el cuerpo técnico que está integrado por Gabriel Ingaramo y Nahuel Viñas en Liga Galvense, en el club arquitecto erigoyense de Pueblo de Irigoyen Bien, y el fin de semana tuviste un nuevo resultado, de hecho te quedaste con uno de los torneos después vamos a aplicar un poco más el torneo, pero una de las instancias la ganó tu equipo Sí, el domingo terminó la primera etapa, clausura digamos, porque se juega clausura, apertura y una liguilla o no sé bien cómo es el denominado torneo que se hace a fin de año bueno, nosotros tuvimos la suerte de quedarnos con la apertura, que nos da la posibilidad ya de jugar la semifinal del año junto al equipo que gana el clausura y a los dos primeros del último torneo que te estaba comentando Claro, como para simplificar un poco, hay tres instancias o tres torneos, te quedaste con el primero de ellos y eso te permite también jugar lo que será el campeonato a nivel anual, digo Exactamente, nosotros en Palagra nos quedamos ya entre los cuatro mejores y tenemos la posibilidad, bueno, de jugar de local y ir por el título del año, digamos Contame Nico, este torneo, cuántos rivales se enfrentaron, cómo fue más o menos el formato, cuántos partidos jugaron y demás Bueno, la liga galvense tiene dos equipos, así que, como te dije, la metodología de todos contra todos son 11 partidos de apertura, 11 de clausura y después de esa tabla general que se siguen computando ambos torneos los puntos Claro Se juegan play-offs desde el primero con el 12, el 2 con el 11 y así sucesivamente hasta, como te digo, clasificar dos de ese torneo que son los que van a jugar con desventaja deportiva contra los primeros de clausura y apertura Bien, ¿existe la posibilidad de que ganes otro torneo más y que te permita, por ejemplo, jugar directamente la final? Sí, 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 ojalá Es la idea de también poder lograr llegar lo más alto posible en el clausura para ahorrarnos esa semifinal y directamente ganar el pase a la final con obviamente nuestra gente, con la ventaja deportiva que veníamos nombrando anteriormente Bien, y también Nico, contamos un poquito porque esto no es nada más un título y más sino que a Gianni Goyen realmente se vivió con mucha intensidad, contamos un poquito de eso Sí, la verdad que nosotros cuando empezamos a tener los primeros contactos en este caso con Alejandro Chinelato que es un poquito el manager del club uno de los puntos que nos recalcaba constantemente era la gran ambición del club del pueblo sobre todas las cosas porque es uno de los clubes más viejos de la zona y no había tenido la posibilidad nunca ni de campeonar ni de estar en las instancias como la que nos tocó el domingo Así que finalizar deportivo fue algo muy lindo, la gente estaba muy contenta nos demostró todo el tiempo una agravía y una alegría tremenda porque no solamente sacás el pase a la semifinal como te explicaba sino que logramos romper esa barrera que hacía mucho tiempo ellos lo venían pidiendo Claro, sí, 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 es un logro importante para el club, nunca antes había pasado No, 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 por lo que tenemos entendido ellos no habían podido nunca adjudicarse uno de los dos torneos cortos y tampoco ganar el pase a la semifinal como ganamos Claro, y contame Nico cómo es que llegas a Gianni Goyen porque hasta donde nosotros más o menos sabíamos vos habías vuelto a jugar, habías jugado en libertad si no me equivoco pero bueno, sabíamos que vos fuiste técnico durante un tiempito, te gusta la dirección técnica me imagino tenías también ganas de volver a trabajar del banco Sí, a ver, yo desde que, bueno, con Nahuel nos volvimos de nuestro paso por el segundo club en Liga de Esperanzina justo pasó el año de pandemia, que bueno, ya sabemos todo lo que fue en el 2021 no tuvimos la posibilidad de trabajar, entonces no estaba en los papeles quedarme en mi casa y demás, soy, como vos hablabas, un apasionado de esto y había un objetivo bastante personal el poder insertarme de nuevo, respirar otra vez ese olor a vestuario que es tan lindo había surgido la posibilidad de ir a libertad que yo creo que cualquier jugador amateur de mi condición o de cualquier otra viene y te ofrece la posibilidad de ser parte de uno de los clubes más importantes de la Liga es muy difícil decir que no, así que bueno, le dimos para adelante pero siempre con la cabeza en tratar de volver a trabajar que era para lo que hacía bastante, estábamos capacitándonos, tomando muchísimos apuntes más allá de que justamente con Gaby, con quien yo tengo la suerte de trabajar hoy en Yrigoyen habíamos estudiado en Santa Fe la carrera de director técnico y bueno, a través de un contacto del profe, de Nahuel, junto, se contacta en el pueblo con Alejandro quien te comenté hace un ratito empezamos a tener intercambio de ideas, un poquito me comentaba qué es lo que quería empezar a cambiar en la Liga, en el club, en el pueblo así que fue un desafío bastante interesante cuando lo empezamos a mirar un poquito más con distintos ojos y con otra crítica al futbolero yo creo que lo apasionan los desafíos y este desafío era más que grande así que le metimos con todo y bueno, tuvimos la posibilidad de cerrar todo y empezar a trabajar desde el 24 de enero en el pueblo de Yrigoyen bien, y me imagino que allá a Galvez te llevaste a Yrigoyen, digo te llevaste muchos jugadores por ahí más conocidos de aquí de San Carlos pero también de Ligas que ya conocías no sé si por qué me querés contar sí, 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 una de las condiciones que impusimos para poder trabajar allá era que los refuerzos que obviamente íbamos a necesitar por estas cosas que te venía contando de años anteriores del club tenían que ser de mi paladar, de mi conocimiento no sobre todo por el gusto futbolístico sino porque había un laburo bastante importante con el tema de disciplina, de entrenamiento que ellos querían cambiar y que es mejor que llevarte gente de tu palo como diría de mi confianza que sabes que no sé si te asegura que en lo futbolístico te va a rendir pero sí en lo semanal y que es lo que realmente el primer punto a cambiar así que bueno pudimos incorporar a Nicolás de Jón nosotros lo habíamos tenido a Pereira bueno, tuve compañero en Libertad del año pasado Armando Garbarini también de acá yo creo que muy reconocido aparte me había tocado la suerte de jugar con él de compartir grupo y tenemos una vista más íntima también después llevé a los dos chicos Castellarín uno de ellos, el más grande lo había tenido de compañero en Atlético Fran y había quedado una muy buena relación más allá de lo deportivo y me parecía clave para el funcionamiento que estaba buscando insertar allá junto con su hermano y Agustín Velasque de la ciudad de Galve lateral por derecha que yo lo había tenido cuando me tocó dirigir a Argentina de López y la verdad que había sido muy, muy gratificante el trabajo que él tuvo para con nosotros y sobre todo la responsabilidad y bueno no dudamos en incorporarlo también bien si bien uno cuando habla de la Liga Galvense sabe que por ahí está en un escalón inferior por ahí a Ligas más tradicionales como la Esperanzina por ejemplo pero por lo que me contás hay muchas ganas de crecer muchas ganas de cambiar un poco y de crecer justamente de infraestructura a nivel deportivo y demás sí, 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 sí una de las pautas que el club apuntaba o apunta porque estamos en proceso todavía es cambiar un poquito esa imagen esa forma de encarar los fines de semana todos sabemos los que somos seguidores y apasionados de la Liga Esperanzina que ya hoy en día está muy profesionalizada más allá de ser una Liga Mateo como vos decís en infraestructura en calidad de juego o en organización sobre todo porque yo creo que toda base de profesionalismo parte de la organización y hoy la Liga Esperanzina la verdad que está muy organizada y bueno el reflejo de ellos a futuro no te digo es igualar pero si no emparejarse lo más cerca posible a la Liga esta y por lo pronto vos te sentís muy cómodo si estamos muy contentos la verdad que no tenemos nada para reprochar y no solamente por lo deportivo porque si bien todo el resultado corona o decora el trabajo yo creo que venimos muy contentos en otros aspectos nosotros nos encontramos con que nos faltaban otros jugadores aparte de los que insertamos nosotros y en pleno ya habíamos empezado la pretemporada propusimos llevar un par de chicos más como el caso de Sebastián Ingramo que también lo habíamos tenido en el grano de Zapereira que es también de la localidad de acá Matías Cataña que estaba en Libertad de San Jerónimo el año pasado y no lo dudaron o sea siguieron acompañando el proyecto nuestro entonces cuando vos como sería pedís cosas para para mejorar y sentir rápido el apoyo de parte del lado dirigencial y sobre todo de la gente del pueblo terminas más que conforme contento y por eso yo creo que se logró lo que se logró este último fin de semana porque fue un conjunto de cosas buenas que nos vinieron pasando a partir de estos cuatro meses que estamos ya bien perfecto bueno Nico que es lo que sigue ahora ya tienen partido enseguida tienen un descansito como viene la mano no arrancaba el clausura ya este domingo pero bueno con la nueva disposición claro del policial del clásico vamos también a parar como las demás ligas de la provincia este fin de semana pero como te digo ya a partir del otro arranca el torneo clausura cambiando la localía exactamente el mismo Ficture nomás que cambia la localía para con la apertura bien pero por lo pronto ya tienen un pie en las semifinales a fin de año que es lo importante si la verdad que si yo creo que eso te deja trabajar este torneo no se si más relajado porque al contrario pero si más tranquilo sabiendo de que muchas cositas que nos faltaron o que podemos corregir de cara a lo que nos pasó en la apertura tenemos ese margen un poco más largo para con este torneo clausura así que obviamente muy contento y a esperar lo mejor lo mejor para lo que se viene que sería algo muy lindo porque lo que nos demostró la gente el fin de semana fue muy fuerte así suena raro pero fue muy fuerte recibir tanto agradecimiento y tanto carisma de gente que hacía muchísimos años que seguía el club y que no podía tener una alegría como la que había tenido el domingo mucha gente acompañan mucho el equipo si la verdad que una de las cosas que nos llamó también la atención del club la gente que la acompañó local como de visitante si bien de local es más fácil porque es un solo club en el pueblo y la gente lo vive muy pasionada el fútbol también nos llamó la atención a la hora de jugar de visitante el acompañamiento siempre fue masivo y eso también motiva mucho bueno Nico la última te dejo libre por si querés hacer algún agradecimiento a alguien que quieras saludar agradecerle porque bueno fueron cuatro meses de mucho trabajo me imagino si no podría hacer nada de lo que estoy haciendo como como me pasa si no tendría el apoyo de mi familia de mi señora de mis hijos que son los que de domingo tras domingo se cargan el bolsito el sillón el mate y acompañan a papá y sobre todo en casa porque como vos sabrás los horarios a la hora que terminamos son tarde a veces me esperan para comer a veces me esperan con la comida y eso yo creo que es fundamental para que uno siga haciendo lo que le gusta lo que le apasiona y sobre todo el apoyo de la casa es importante como cualquier cosa así que bueno un agradecimiento grande para mi familia que la verdad que si no fuera por ellos no podría hacer nada de esto bueno Nico nos puso muy contentos esta noticia nos pone contentos tu presente allá en Irigoyen y bueno seguramente nos estaremos hablando durante el año y esperemos que continúen los éxitos bueno muchísimas gracias y ojalá que sigamos por el mismo camino que yo creo que recién arranca